¡Gracias por ver el video! Uno de los abogados que está llevando a cabo la defensa de los policías o de un grupo de policías que fueron detenidos allá por el 2019, Moni, si mal no recuerdo, en aquello que fue tan ruidoso para Sunchales y que derivó también que la comisaría permaneciera cerrada durante un par de días ahí, ¿no? Así que abrimos la nota. Si hacemos una cronología, la comisaría estaba en reconstrucción, estaban tumbando calabozos, se detiene a unas personas aquí en Sunchales, la policía los detiene porque, bueno, ya tenían sus prontuarios, ya sabemos de quién estamos hablando. Hoy estuvo intervenida la comisaría. Cuando nos dimos cuenta se llevaban a todos los policías que estaban involucrados, los que estaban y no presentes ese día también, porque convengamos que el jefe de la comisaría, Luciano Gabinetti, no estaba dentro de su turno de trabajo. Él estaba viajando y también lo llevaron. Actualmente tenemos a dos oficiales, a dos policías todavía presos. Se dictaron, como te contaba yo hace un rato, te lo repasaba, los 10 meses más de prisión preventiva. Hay una pena prevista para ellos o pedida, en realidad, de 25 años de cárcel para los 7 policías acusados. La verdad es que fue un momento muy complejo para la ciudad. No terminamos de entender qué es lo que sucede. Actualmente no podemos hablar con los fiscales porque los fiscales no le dan nota a todos, o por lo menos a los unchalenses, no nos han permitido conversar con ellos. Pero como la parte legal de dos de los acusados la tenés vos, Alejandro, yo primero te agradezco que estés en nuestros estudios, que te hayas cruzado hasta aquí. La verdad es que veníamos de un día sí, otro día no. Yo te había abandonado con los WhatsApp. En fin, una costumbre muy mía. Y la verdad es que te agradezco que te hayas acercado. Nos cuentes y nos pongas un poquito de claridad. Yo también le contaba a la sociedad lo que se dio el viernes sobre esta persecución. Hay una denuncia sobre policías de nuestra ciudad actualmente. Se llevaron la escopeta. Y ahora quiero que me cuentes vos qué es lo que va a pasar con estos policías, en realidad, con los que vos defendés. Del resto, bueno, veremos. Y con estos 25 años que se han pedido. Bueno, buenos días a todos. Sí, esta es una causa que se inició en el año 2019, a raíz de, según nosotros entendemos, la autolesión que se inflige uno de los detenidos, Chico Cornejo. Y a partir de ahí la Fiscalía comienza a trabajar sobre una línea de investigación, a mi criterio equivocada. Y especialmente porque no solo porque desde el aspecto probatorio no había elementos para que sean concluyentes, para tener en cuenta solamente la línea de investigación que tomó, sino además digo equivocada en el sentido de que no evalúo otras alternativas, otras posibilidades sobre la forma en que podrían haber ocurrido los hechos. Y esto es importante porque los fiscales, si bien llevan la parte de la acusación, o sea, la misión de ellos es acusar cuando del hecho surge que hay un delito, pero su objeto principal es la búsqueda de la verdad, o sea, el fiscal lo que debe establecer es qué pasó, qué sucedió, qué es lo que realmente sucedió y a partir de ahí, si las conductas existentes implican la comisión de un delito, tratar el caso de esa manera. Acá directamente se plantearon el final, el objetivo, y en función a eso comenzaron a buscar elementos. Este corto, para ir haciéndolo por partes. La causa hoy, ¿cómo está carátulada, Alejandro? No, la causa tiene la misma carátula de siempre, más allá de las cuestiones que fueron sucediendo en el transcurrir de las distintas instancias, no te dejes llevar por la carátula o por el título, por el rótulo. Acá lo importante es lo que fue sucediendo en el interín, en las distintas resoluciones que fueron sucediéndose en la causa. Si bien se inicia como torturas, así fue la imputación que hizo la fiscalía en la audiencia imputativa ya en el año 2019, por octubre, pero posteriormente, luego de la audiencia de medidas cautelares y demás, y tras un trabajo bastante loable por parte de los defensores que nos pusimos a obtener elementos de pruebas que no habían sido colectados por la fiscal, lo que es su obligación porque, reitero, la fiscal debe investigar todas las posibilidades sobre cómo ocurrieron los hechos y no debe dejar de lado ningún elemento que pueda recolectarse a los fines de poder realizar un análisis que sea objetivo. objetivo. Como veíamos que había pruebas que no se estaban teniendo en cuenta, entonces los defensores nos pusimos a colectarlas y aportarlas al legajo. ¿Podemos conocer cuáles son esas pruebas? Sí, sí, declaraciones testimoniales, fotografías, pero especialmente testimoniales. Testimoniales de gente que participó en distintas instancias de los hechos en esos días y que pudieron tomar conocimiento sobre situaciones, sobre personas, sobre ubicación de las personas, etc. La fiscalía dice que actuaron con total impunidad, fue tal la impunidad que actuaron frente a una mujer que estaba detenida. Ellos lo definen así, que fue tal el desparpajo de los policías en la forma de actuar que no les importó ni siquiera que hubiera testigos dentro de la comisaría. A ver, si ustedes tuvieran acceso al escrito de apelación que yo presenté, advertirán claramente que en mi análisis expreso con total perplejidad el concepto del cual parte la fiscalía en varios aspectos. El primero de ellos es cuando habla del policía como si fuera un criminal. O sea, criminaliza al policía y a su función. Parte de esa situación. Entonces es muy difícil después arribar a un resultado que sea diferente, aunque realmente fueran diferentes los hechos. Eso por un lado. Por otro lado, por ejemplo, habla de que los policías tuvieron espíritu de cuerpo para cometer el delito. Fíjense cómo se criminaliza el espíritu de cuerpo. Se lo disvalora. El espíritu de cuerpo es un valor. Es un valor que tienen determinados grupos de personas justamente en función de un interés loable, un interés que sea positivo para la sociedad, para el bien común, para el prójimo. Entonces, si nosotros nos ponemos a desmenuzar los términos y la simbología, de la acusación, vamos a advertir claramente su interés en obtener un resultado y no en obtener el resultado que busca, que quiere, y no en descubrir la verdad. ¿Qué es lo que sucedió? Los acusan incluso dentro de las declaraciones que hay, que les habrían aplicado la técnica conocida como submarino seco. Yo te leo textos tal cual como están, mediante la cual se genera la asfixia a partir de colocar una bolsa en la cabeza y también los amenazaron con agredirlos sexualmente. ¿Hay alguna prueba que tenga la fiscalía al respecto de esto como para manifestarlo de tal manera, como para seguir aseverando que esto sucedió? Claro. Ahí está la otra cuestión. Porque uno, cualquiera, ¿no? Cualquier profesional, abogado. Nosotros nos sentamos frente a una máquina de escribir y escribimos muy lindo todo. Hacemos un relato fantástico, capaz de convencer al mejor director de cine. Pero después, al momento de las pruebas, es cuando cae todo, ¿no? Sobre todo, Alejandro, que la justicia se maneja con pruebas, con hechos fácticos, con cosas que sucedieron, no con supuestos. Exacto, exacto. Lo que no se puede demostrar son hechos que no existieron. Y acá es donde, este es un punto importante y está muy bien que vos lo plantees en la charla, porque, ¿qué probó la fiscalía? Claro, eso es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que probó? Porque incluso ahora te voy a leer un párrafo chiquitito de lo que dice la fiscalía al respecto del comisario, que es uno de tus defendidos, Alejandro. Dice, minutos después, cuando hacen el relato y demás, el comisario llegó a la dependencia policial, se enteró de lo ocurrido y omitió comunicarlo a las autoridades competentes. En su carácter de jefe, ordenó a los siete agentes que limpiaran el lugar. Bueno, ahí hay otra cuestión. Voy a empezar un poquito de antes para que no se nos descape nada. La fiscal dice que al chico... Perdóname, Alejandro, es complejo, es largo. Yo te voy leyendo cada parte como para que podamos hacer una reseña de qué es lo que fue sucediendo. Porque hoy, recordémosle a la gente, hoy 18 de octubre se cumplen justamente dos años de lo que ocurrió aquí en Sunchales, en la comisaría número 3 en Sunchales, y con la policía, gente que todavía tenemos presa, personas que todavía están presas, y policías que han sido sacados de la fuerza, que hoy están en otras actividades que no tienen nada que ver con su profesión. Claro, en el caso de Luciano Gabinetti estaba haciendo una carrera... Excelente carrera. Claro, por lo menos no tenemos objeción sobre eso, ¿no? Es más, había parte del arco político de la ciudad que pretendía justamente, ¿no? Que Gabinetti continúe siendo el comisario de la ciudad por el buen trabajo que venía haciendo, ¿no? Bueno, en esos días se hablaba, Gustavo, déjame que te comente, en esos días se hablaba incluso de un ascenso de Gabinetti ya, y lo que corrió en las primeras horas fue que era una movida política también. Por eso es que te consulto qué es lo que se pudo probar. Claro. Bueno, fíjese que la fiscalía habla del submarino amarillo, del submarino amarillo, del submarino seco. Exacto. La bolsa que encuentra la fiscalía, que secuestra, de la comisaría, fue peritada, fue analizada. En esa bolsa no se encontró ninguna clase de restos humanos, ninguna clase de ADN vinculado... Claro, se hablaba de que tenía sangre. Claro. Entonces, imagínense ustedes que una persona a la que le colocan una bolsa para hacerle un submarino seco, incluso el chico en el relato dice que él muerde la bolsa, alcanza a morder la bolsa, porque no podía respirar, entonces se la dan vuelta a la bolsa. En toda esa actividad que supuestamente habrían desarrollado los policías y el supuesto torturado, no va a quedar ningún rastro de ADN, un pelo, saliva, algo, nada. Es raro. Entonces, no es que es raro. Lo raro es la acusación. Claro, pero esto no sucedió. Exacto. Está claro que no sucedió, que eso no sucedió. Eso por un lado. Por otro lado, hablan de torturas con un palo, con un supuesto palo. Sí, también. Con un supuesto palo, lo describen así, así, así. Cuando llegamos a la audiencia de reconocimiento de objetos, la fiscalía planteó una serie de objetos, entre ellos un palo que habían secuestrado de la comisaría y que según la fiscalía habría sido utilizado. Bueno, no solo que las supuestas víctimas no reconocieron el palo, sino que además, a última instancia, yo aporto un elemento, como parte de la defensa, porque también la defensa en su estrategia puede aportar elementos, yo aporto un elemento que circunstancialmente conseguimos antes de entrar a la... No antes, ya estando en la audiencia. Yo propongo incorporar un elemento más y uno de las víctimas supuestas reconoce ese objeto. O sea que no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Ni idea. Y eso, sumado a las contradicciones de las declaraciones de ellos mismos y de los careos entre ellos mismos, da cuenta de que lo que están diciendo no es cierto. Alejandro, estos 25 años que anticipa la fiscal que le va a pedir a su señoría, ¿no? Porque es así el procedimiento, puede llegar a ser un apriete por parte de los fiscales para que alguno de estos siete involucrados quiera pedir algún juicio, ¿cómo es que le llaman? Rápido, tiene un nombre técnico que no me lo acuerdo, el abreviado. Abreviado. O estaría buscando como para que se peleen entre ellos y uno pide el abreviado y que lo tengan que pedir todo y se termine aquí. O no, porque de acá, digamos, si este juicio arroja con que quedan todos absueltos, me imagino que aquí va a haber un apretón bastante fuerte por parte del jefe de fiscales, digo, de Baclini, Vigo, hacia los fiscales, porque es una semejante metida de pata, ¿no? Porque aquí la comisaría estuvo varios días cerrada, hubo dos movilizaciones en apoyo a los policías importantísimas, digo, se generó un revuelo bastante grosso, ¿no? Es que yo creo que más allá de este caso, más allá de este caso, creo que los jefes de los fiscales deberían estar revisando la actividad de sus fiscales. Deberían estar controlando cómo trabajan, de qué manera lo hacen, si cumplen a tiempo con las requisitorias. Acá en esta misma causa, los involucrados, tenían 8, 9, 12 causas frisadas. Esa gente tendría que haber estado presa. Bueno, a la tarde, mientras estábamos, cuando estaba la movilización, cuando se estaba dando toda la intervención de la comisaría, pasaron, pasó uno de ellos. Nosotros desde la defensa aportamos en su momento el detalle prontuarial de los involucrados, de las supuestas víctimas. Y por otro lado, presentarlos como testigos y creerles secularmente determinados aspectos de las declaraciones de acuerdo a la acusación que yo estoy realizando como fiscal es engañoso para todos, engañoso para la sociedad. O sea, tomar de los testigos las partes de las declaraciones que me convienen a mi acusación sin considerar las otras y sin considerar las contradicciones no solo entre sí, sino además con el resto de las declaraciones de los otros declarantes. ¿Se entiende? Sí, claro. Está claro que estoy poniendo primero el resultado y después veo cómo llego a ese resultado y no estoy transitando el camino limpiamente y en función de eso veo a qué resultado debo llegar, debo concluir objetivamente. Eso es manipular la causa. Eso es manipular la investigación y eso no puede pasar. Entonces, acá los jefes de la fiscalía, el jefe de los fiscales, Baclini, etcétera, deberían revisar esta causa y otras tantas y deberían preguntarse por qué estos chicos con tantos antecedentes no estaban siendo juzgados. ¿Por qué las causas estaban en la fiscalía y no estaban en el juzgado, en el tribunal? ¿Por qué no se habían hecho las audiencias imputativas? Un tipo que tiene 8 o 10 causas y no tenía una audiencia imputativa hecha. Fíjense que después, después que salen los policías, al caso de estos chicos los toma la fiscal Bartero e inmediatamente terminan presos. Le hace la audiencia imputativa, acumula las causas, le hace la audiencia imputativa y los mete presos. ¿Por qué no estaban presos antes? Le hace una pregunta que se tiene que hacer, que no la tengo que hacer yo. Se la tendrían que haber hecho ya muchos otros estamentos. Y también nuestra clase política que tenemos acá, que esconde la cabecita debajo de la tierra, que cuando la sociedad, la gente va, se marcha y le pide, se borran. Es fácil pegarle a un policía. ¿Ustedes saben que es fácil? Sí, 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 sí. Está muy claro. Muy claro. Es más, tenemos un antecedente que estamos tratando de ver qué ha pasado el fin de semana también. Porque, a ver, si la policía, bueno, después lo vamos a estar explicando eso, pero digo, aquí se le ha perdido el respecto al policía. Y el policía, pobre, digamos, digo, pobre que se entienda esto, porque debe haber buenos y malos como en todo, pero también muchas veces dice, ¿qué hago? ¿Actúo o no actúo? Porque si hago lo que tengo que hacer, puedo ser pasible de una sanción. Exacto. Entonces es difícil el tema. ¿Por qué crees, Alejandro, las personas a las cuales vos representás no están detenidas hoy? ¿Por qué crees que hay, digo, si es una causa, hay dos personas detenidas y el resto no? Qué hermoso para analizar el fallo de la apelación. Porque si el juez de la apelación dijo, acá no hay torturas, podría existir a premios ilegales. Es escarcelable. Tendrían que estar todos libres. Entonces, ¿por qué no están libres los dos muchachos que están presos? Inentendible. ¿Por política judicial? ¿Para no dejarlas tan mal paradas las fiscales? ¿Hicieron tanto barullo con todo esto y terminaron libres la mayoría? Te dejo dos para que por lo menos no pierdas siete a cero. La verdad es que uno se queda sin palabras. Yo me quedo sin palabras, Alejandro. ¿Y por qué también tanto tiempo, Moni? Una causa tan sensible, tan importante, ya han pasado dos años, ahora se pide incluso la extensión de la prisión preventiva, porque eso está caído, está vencido. Eso se ha dado, creo que, diez meses más. Diez meses más. ¿Cuántas veces se puede prorrogar eso? Se puede prorrogar, siempre y cuando sigamos manejándonos bajo los mismos preceptos, criminalizando al policía, pensando siempre en la posibilidad de lo máximo en contra de su accionar y no siendo objetivos. ¿Tus defendidos en algún momento pensaron ir por un juicio abreviado, rápido, que se termine todo esto? No, no, no. No solo que ni se los plantee, porque yo tengo absoluta seguridad de la inocencia de mis defendidos, sino que además, sabiendo ellos de la posibilidad, porque me lo han manifestado en charlas banales, de que había propuestas de la fiscalía, en fin, no sé, a otros defendidos, ellos fueron muy claros en el concepto de que no tenían ninguna intención. Ninguna, ninguna. ¿Tenés contacto con el resto de los abogados de los otros policías? Sobre todo, mi pregunta va a esto, ¿tenés contacto con el abogado de los que están detenidos? ¿En algún momento de la causa? Nos conocemos, pero con los nuevos abogados no he dialogado. No, no, no. ¿Cuánto tiempo más? Sí, con los que trabajaron en un principio, ¿no? Ellos, tu defendido, vamos a hablar por los defendidos tuyos, Alejandro, ¿ellos tienen intención, digo, de continuar también con esto porque tienen alguna intención o ya se les ha ido, digamos, las ganas de ser policía, de progresar en su carrera? Porque, digo, si ellos quedan absueltos, ¿tiene la posibilidad de que sean reincorporados en funciones o no? Sí, sí, claro, claro. Si son absueltos deberían ser incorporados inmediatamente. ¿Y si son absueltos? Es más, a mi criterio, administrativamente, a esta gente se le debería haber reservado el expediente a la espera del fallo judicial porque no se puede mantener en estado de... De ver qué va a pasar. Sí, en un estado de estar apartado, apartado de la fuerza durante tanto tiempo, porque sabemos que los procesos y este tipo de procesos especialmente complejos siempre se estiran. Sí, además, ellos tienen la presunción de inocencia, eso es la ley del Tampara, Claro, claro, pero administrativamente correspondería, según mi criterio, que sean reincorporados sus funciones. Porque además ya no hay peligro respecto de entorpecimiento de la causa o de fuga, o de algo de eso. No, de fuga ni nada porque ya fue analizado justamente por el juzgado y por eso está en libertad. También es complejo creer esto de que estos policías quieran volver a la actividad porque hablábamos y lo decías bien recién, Gustavo, el policía en la calle después de esto no los vuelve a tocar, no quiere meterse en líos porque se mete en un problema y quedan completamente expuestos. ¿Hasta dónde un policía después de un proceso semejante quiere volver a su función? ¿El Estado puede ser pasible también de un juicio económico por daños y perjuicios si esto quedan absueltos ellos? Todo es posible, sí, sí, todo es posible. No está en el análisis al menos de mi defendido ese aspecto. Pero acá hay una responsabilidad también de la justicia que si metió la pata acá hay mucha responsabilidad y muchos borrados porque la comisaría no podía estar en esas condiciones. No puede ser que lo que funcionaba como calabozo no era un calabozo. Que los calabozos hayan sido demolidos, que la comisaría no tenga lugares de detención para hombres y mujeres. Si hubieran estado esos lugares de detención este hecho no hubiera ocurrido. Entonces, cuando hablamos les digo que fácil es pegarle a un policía, ¿no es cierto? Pero nadie se fijó en eso, en las condiciones de laborales, en las condiciones de trabajo. ¿Cómo puede ser que estén trabajando y que tengan que tener presos detenidos, o sea, detenidos con esposados en un comedor y custodiándolos para que no se vayan corriendo? ¿En qué vamos a terminar? ¿Qué quieren? ¿Que los tengan atados de pie y mano a los detenidos? Bueno, seguramente si eso sucede también serán denunciados. Hubo hasta un vidrio roto, me acuerdo, en ese momento dentro de la denuncia, ¿verdad? Y uno de ellos dicen que los dieron contra el vidrio y, o sea, los acusados, los policías dicen que los que habían detenido se dieron contra el vidrio y las víctimas en este caso dijeron que los policías los dieron contra el vidrio. ¿Hay alguna prueba al respecto de esto? Bueno, obviamente... Pudieron probar, a ver, de todo lo que se los acusa, Alejandro, ¿se pudo probar cuánto? Muy poco, muy poco. Claro, eso es lo que quiero saber, porque es lo que queremos saber en la calle en realidad, saber, bueno, los acusan a X policía de tal cosa, a ver, ¿cuánto hay de cierto? ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar para poder saber qué es cierto y qué no? Lo que está probado es que hubo un chico que se lesionó, que se cortó, que obviamente había sangre, que además no fue ocultado, nada fue ocultado, porque ahí está el otro tema, la acusación a Gabinetti y al chico Maldonado que está preso por encubrimiento, o sea, Maldonado como partícipe necesario, ¿no es cierto? Sí. Era el subjefe de la comisaría que estaba a cargo en ese momento y a Gabinetti por encubrimiento, pero encubrimiento de qué? Si inmediatamente que ocurrió el hecho se le comunica al fiscal, al doctor Loyola, se le da conocimiento de lo que pasó, se le cuenta lo que pasó, se toman los registros fotográficos, se mandan las fotos, etcétera, entonces encubrimiento de qué? Porque lavaron el piso, pero ya le habían comunicado a la fiscalía, ya se habían sacado las tomas fotográficas, se habían secuestrado la ropa, encubrimiento de qué? ¿Se entiende? Sí, por supuesto, porque aparte nadie imaginaba que iba a venir semejante movida detrás del arresto de estas dos personas. Nadie lo imaginaba porque el policía actúa de buena fe. Si uno actúa de buena fe, no tiene nada que ocultar ni de qué atajarse. Por eso incluso Gabinetti viene, estaba de licencia, estaba de franco, podría haber venido a la noche o al otro día, el lunes de la mañana, porque tenía el fin de semana franco, pero cuando ocurre el hecho y la visa en lo que pasó, en un exceso de celo profesional, de responsabilidad profesional, el hombre viene, viene y termina preso, termina seis meses preso. Una barbaridad. Sí, también esto es extraoficial, esto a mí me lo cuenta el propio involucrado, que en principio él no iba a ser detenido, que después ahí habría habido digamos alguna, no sé si abuso de poder o no de la fiscal ante alguna de las chicas que son policías y él se mete digamos como para proteger a los uniformados también, que en definitiva eran los policías que estaban llevando adelante la comisaría, bueno, y ahí rápidamente también ordenan la detención de Gabinete, no sé si es así la cosa como... Eso me contó Gabinete, algo de eso pasó, ahí la fiscal se enoja y lo detiene también él, se enoja como si fuera dueño de nuestra libertad parece, estamos todos en estado de riesgo como decimos los abogados que hablamos de estos temas de derecho penal, parece que estamos todos en estado de riesgo, cualquier día vienen y por nada terminas preso. Las condiciones en la comisaría, bueno, esto ya nos vamos a ir buscando el cierre, pero digo, las condiciones en la comisaría no han cambiado mucho pese a que bueno, ahora se está prácticamente a inaugurar una comisaría nueva digo, pero en la comisaría actual no ha cambiado mucho de aquel incidente al de ahora, no creo que... Está exactamente igual, está todo exactamente igual, por suerte bueno, están avanzando las obras de la comisaría nueva y bueno, prontamente si Dios quiere tendremos... Esperemos no vivir porque no vivir de nuevo un episodio de este tipo, me refiero a tus dichos recientemente de la cuestión política, el tumbar los calabozos fue una decisión netamente política, no fue desde otro lado, no se pensó absolutamente en nada de lo que se podía generar tumbando los calabozos que tenían aquí en Sunchares, tumbando, haciendo la remodelación de la comisaría antes de tener otro espacio donde pudieran tener seguras a las personas, en ningún momento nadie pensó en eso, 18 de octubre, mira, justo, yo miraba recién y digo, dos años justos al final hicimos la nota y en dos años no tenemos el 100% esclarecido, tenemos policías que todavía siguen pagando por esto y tenemos policías en la calle que siguen midiendo su manera de actuar de venido de este problema aquí en la ciudad de Sunchales. Alejandro, muchas gracias por la visita, por los conceptos un poquitito de actualizar esta causa de trasladarle a la gente qué es lo que viene sucediendo y también, bueno, después estaremos charlando más adelante con el resto para ver cómo y qué sienten cada una de las personas involucradas en este caso. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes. Saludos. esta canción ya se escribe Gracias por ver el video.